Barcelona con 95 puntos y es también máxima favorita ocupar esa segunda posición en equipo se quedaron muy cerca del equipo ruso y vamos a ver porque la música la ha compuesto Salvador Niebla que es el compositor habitual de la síncron española hasta este mundial que ha cambiado y les ha preparado al dúo chino la música de esta rutina que han titulado domination, dominadas por el rey king de esta rutina 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 superior superior muy superior yo creo tanto a España Ucrania como a Japón se van a poner seguro que segundas que bonito que control que limpieza que limpieza técnicamente son maravillosas que gran dúo vamos a ver la nota a la 95 466 bueno pasa por encima como un ciclón de España de Ucrania y de Japón y se queda a 1.800 de Rusia se queda muy cerquita tremendo a más de 3 puntos de España han agotado